Miren nada más Miren nada más Esta muchacha hermosa, bonita Era mi novia Que tanto quería Allá en Michoacán, en Apatzingán ¿Le puedes bajar poquito, porfa? Era, era, fue mi novia Fue mi novia, la quise mucho La quise mucho, este Y pues, donde quiera que esté Si se llega a acordar de mí, no sé Le mando saludos y un abrazo Y espero que todavía esté con vida Y que siga bien Y que le haya ido bien en su vida ¿Quién está viendo el video? Isaac Isaac ¿Quién está viendo el video? ¿Eh? Bájale poquito Ok Si puede Y con perdón Que voy a Que voy a enseñar esta foto Perdón, pero Pues ella también Fue mi novia Bueno Fui su pretendiente Me enamoré de ella al máximo Fue mi novia Por un solo día Y después Ya no No me quiso La amaba muchísimo Este, la quería tanto Pero Pero bueno Tengo un montón aquí Otra Otra novia que tuve Era muy noviero yo allá En Apatzingán Tenía muchas novias Bueno Ella Me dejó Me escribió esto El 24 De enero Del 2007 Estaba muy bonita Y todavía Y todavía por ahí Creo que La he saludado En el Facebook Creo que ahí todavía Anda por ahí Le mando un abrazote Y le quiero decir Que está muy linda Y Me la pasaba bien Cuando me la pasaba con ella Les recordamos Que nos ayudan mucho Compartiendo nuestros vídeos En las diferentes plataformas De redes sociales No olviden suscribirse Para estar siempre Bien informados Y recuerden Que ustedes Y nosotros somos Asadón de Palo ¡Suscríbete!